¡Chopas! ¡Chopas de mi vida! ¡De la alegría! ¡De mi corazón! Hay que tomar en cuenta un montón de aspectos. A veces hay aspectos que están por encima de otros. A veces el aspecto humano está por encima del táctico. A veces al revés. Y bueno, hay que contemplar un montón de cuestiones. Y sí, ahora va a haber algunas variantes. Por el partido que vamos a jugar. Por las características que creo que estamos necesitando hoy. Y por algo que me hace muy feliz. Tenemos a todos los jugadores a disposición. Que hasta ahora, si no recuerdo mal, desde que llegamos a Godoy Cruz, desde aquel partido con Gremio, creo que no habíamos tenido a todos los jugadores a disposición. Yo creo que el tema anímico se vio sobre todo el partido con Unión. Y creo que la explicación está ahí, ese partido con Unión. Porque desde el punto de vista futbolístico veníamos en alza. Veníamos creciendo, nos veníamos desarrollando. El último partido lo habíamos ganado con autoridad, a gimnasia. Mantuvimos el cero en el arco. Y bueno, esa semana, un expulsado, penales, cinco goles. O sea, fue bastante duro. Esta semana, recuperarlos desde el punto de vista integral. Porque hubo un viaje por medio, casi una semana de convivencia. Había cansancio. Yo creo que la recuperación ha sido integral. Hasta ahora no hay un manual que diga cómo levantarlo, cómo enterrar el partido, cómo enterrar esa semana, cómo levantar el ánimo otra vez. Que no se pierda, que no baje la autoestima. No hay un manual. Yo por lo menos acá trabajamos muy en grupo, en equipo con el psicólogo. Con Pancho, para nosotros Pancho. Y él probablemente está haciendo su trabajo y ha hecho su trabajo. Y nosotros nos dedicamos a cuidar el rebaño de todos lados. Podemos volver a juntarnos, conversar lo que hay que conversar. No conversar más lo que no hay que conversar más. Así que no veo que hayamos hecho un trabajo apuntando a algo en particular. Es todo integral. No podemos olvidarnos de todo lo bueno que veníamos haciendo. Y sí, el hincha quiere ganar. Pero para ganar es que... No creo en ese verso de ganar a como dé lugar. Hay algo que asegura ganar. Hay algo que da garantías de ganar. Jugar mejor que el rival. Hacer un gol más que el rival. No sé cómo se va a expresar el hincha. Me imagino, sí. Me imagino que va a alentar más que nunca. Que va a alentar más que nunca. Me imagino. Porque si se habían entusiasmado tanto y están viendo lo que estamos haciendo, me imagino que va a alentar más que nunca. Lo hicieron en gremio. Lo hicieron en el partido con Rosario Central. Que se enoje la gente en hincha. Y sí. Mire que yo también me enojo y sufro. Y estoy amargado. Yo me imagino que va a haber una reacción de alentar, sobre todo. De alentar porque es muy importante la hinchada. Ellos saben que son muy importantes. Todos sabemos que es muy importante una hinchada. Y más cuando vamos a jugar de local. Y acá hemos ganado los partidos que hemos jugado. Y somos fuertes. Música Música Gracias.